y este hola cómo están este en este vídeo les voy a estar enseñando cómo cómo conectar este a estos dos enchufes uno de ellos va a ser para el lavaplatos y el otro va a ser para el garbage disposal para el triturador de comida y este este va a llevar uno a un switch lo que vamos a hacer primero es este lo vamos a dejar para el lavaplatos este va a ser el neutral, al neutral le vamos a poner una, lo vamos a a dividir para tener para poder conectar los dos enchufes esto viene quedando más así y también la tierra la vamos a estar uniendo y esa le vamos a poner, le vamos a poner dos dos alambres aquí le conectamos así queda este y por último vamos a conectar este negro este lo vamos a conectar al blanco este básicamente lo que va a hacer pues solamente va a llevar la corriente para arriba al switch y luego va a traerla de regreso cuando se prenda así queda este este lo vamos a marcar con un poquito con cinta de aislar para identificar lo que es el que ya no es neutral con esta cinta ya cualquier otra persona pues va a saber que ya no es lo metemos así adentro vamos a guardar una de estas paredes vamos a guardar una de estas paredes y así es como entonces ahora vamos a conectarlos igual a como los demás pues el en este caso va a hacer el rojo el rojo hacia el hacia el dorado vamos a guardar una de estas paredes y así es como si por alguna razón el inspector les pide que sea de uno solo pues habrá que cambiarlo por el que solamente tiene uno o a veces también de la hanchanza uno quitándole la necesita esta de en medio y poderlo hacer solamente de lo contrario pues igual así como yo aquí nada más lo conectamos así y el momento de que se prenda pues van a quedar los las dos los dos enchufes prendidos y así es como queda este así es como quedan las conexiones como ven hay mucho espacio para trabajar mucho espacio para los alambres para mí no en realidad no no hay tanto no hay tanto no hay tanto no hay tanto pero no hay tanto eso no hay tanto y y pues así queda ya este solamente vamos a cortar un poquito la la madera que alrededor y le va a poner la tapadera no los quise sacar mucho para afuera porque es bastante lo que está de aquí de retirado pues así van a quedar solamente cortarle un poquito más y ponerle su tapa pero por esta vez por este vídeo va a ser todo pues muchas gracias por por ver los vídeos este consideren suscribirse tenemos varios vídeos de electricidad algunos de plomería y poquito de todo que hay muchas gracias este hasta la próxima aquí ya tenemos un enchufe de este lado pero antes de si le acabo el vídeo pues se me olvidó decirles que este era parte del mismo el mismo proceso vamos a ponerle su su cinta para indicar que está que este es el que trae la luz y la vamos a regresar por este otro y aquí de este lado pasa vamos a ver el switch y y los va a ser uno al dorado y otro al dorado así es como queda y este otro hacia él ese otro hacia él el verde verde